¡Kika Nieto ya respondió a la ola de críticas mamonas! Estoy impactada, impactada al latino. Y es que en las últimas horas se la han estado comiendo viva por sus últimas publicaciones en Instagram. Y es que recordemos que Kika trae una mega deudota por no pagar impuestos que ya pagó una parte, pero todavía le queda parte de la deuda. Y pues obvio que le está metiendo todo el punche para ganar dinero. Pero el pedo viene cuando todo lo que está publicando son publicidades. Entonces sus mismos seguidores, que han sido súper pacientes, ya se hartaron. Y en el último video que publicó Kika empezaron a decirle que entendían su deuda, pero que ya todo era publicidad. Que ya no sube story times ni contenido, que no sea publicidades. Que ya tomaron la decisión de dejarla de seguir, que bye bye. Que ya no sienten a Kika auténtica. Entre muchísimos mensajes más que le han dicho con respeto que ya se hartaron. ¿Entendiste? Y pues Kika ya respondió. Y lo hizo en un story con este mensaje. He leído sus mensajes, los recibo y los acepto. Estoy pasando por varias cositas, pero tienen razón. Intentaré estar más presente por aquí. Los amo y quiero que los sientan. Ustedes son muy importantes para mí. Se vienen un par de viajes y los llevaré conmigo. Y luego de esto ya empezó a subir el contenido por el que sus seguidores le empezaron a seguir. Pues no, que en esta oportunidad es un viaje que ya perdió el avión, pero que todo ok. Ahora sí, ya sabes cuál fue la respuesta de Kika Nieto a esta ola de críticas. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.